El día de hoy quería darles mis felicitaciones a la Marea Roja, a nuestro equipo nacional que logró llegar tan alto, donde hicieron un tremendo partido, victoriosos en todos, y logrando llegar al segundo lugar. Pero también es importante destacar lo que ha manifestado un jugador, Negrito Quintero, de que el Estado invierta en las canchas de fútbol o lograr la creación de canchas de fútbol más grandes para poder que estos equipos, estos jóvenes puedan tener un mejor centro para entrenamiento y así poder ampliar más la actividad deportiva concerniente al tema del fútbol aquí en Panamá. Ya que hemos estado ya, inclusive fuimos al Mundial, ahora se ha logrado un mérito importante en esta Copa Oro y vendrán otros más, otros juegos más, otros campeonatos más, que es importante de que, no sé si a través del Consejo Municipal, hacer una resolución, hacer una nota pidiendo la reparación o ampliación, ampliaciones de las canchas de fútbol a nivel nacional. Eso sería una propuesta por parte de nosotros del Consejo Municipal que puede salir al Ejecutivo o a Pan Deporte para que se pueda mejorar estas canchas y así poder tener esa visión a futuro de poder llegar a un Mundial y hacer una tremenda presentación en este tipo de deporte. Eso sería todo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Concejal.